Aspen, Punta del Este, 103.5. Para tardes temprano. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? Se va a realizar en los primeros días de septiembre en CEDEMCAR San Carlos, otra edición de Juegarte. Estuvimos con Diego García, que representa a Mundo Uno, y justamente nos contaba lo siguiente. Novena edición ya de Juegarte, Juegarte 2017, que bueno, se va a realizar en el CEDEMCAR, ¿verdad? Un lugar súper amplio, que realmente hemos tratado de conseguir hace mucho tiempo, y por suerte se nos dio, ahora del 1 al 4 de septiembre, de 9 a 21 horas, con entrada totalmente libre y gratuita, como es costumbre. Contanos cómo es la dinámica. Bueno, es un museo interactivo de videojuegos, donde se puede apreciar la historia, la evolución de los videojuegos, desde los primeros hasta los más nuevos, pasando por todas las generaciones, todo libre para poder probar, jugar, y una parte de museo, como son las portátiles, por ejemplo, o las cosas más retro. A su vez hay torneos, 25 en esta ocasión. También contaremos con realidad virtual, stands que nos están acompañando, un ringón con la Feria del Libro, también Sos Combat en la parte exterior. Y bueno, realmente un ambiente muy, muy lindo, ¿verdad?, para disfrutar en familia. Y seguramente también, de alguna manera, intercambio con los programadores. Sí, también tenemos estudios nacionales que nos acompañan, como todos los años, donde pueden mostrar sus creaciones, ¿verdad? Es un espacio que realmente llama mucho la atención de los curiosos y los que les gustan realmente las creaciones nacionales, porque aquí en Uruguay salen muy, muy buenos juegos. Sí, además que han tenido repercusión a nivel internacional. De hecho, hace muy poco estábamos en la Escuela de Arte de Playa Hermosa, donde también allí funciona una carrera terciaria de videojuegos, y uno de los datos que nos llamaba la atención era el hecho de que no hay programadores sin trabajo. Sí, exactamente. Más acá, más allá, por suerte, se está avanzando en esa materia, ¿verdad? Lo cual es una señal muy buena. Además, Uruguay realmente tiene una buena cantera, por decirlo de una forma. Realmente se avanza muy bien en ese sentido. ¿Cuál es la perlita que entendés que va a haber en este Juegarte de novena edición? Bueno, más allá de los torneos que realmente llama mucho la atención, bueno, incluso viene mucho público de Argentina, así como de todo el país, exclusivamente, prácticamente, por los torneos, que genera una atención muy, muy importante. Tenemos rarezas como un control gigante de Nintendo, o, bueno, poder jugar en arcades, o en sí, apreciar lo que es toda la tecnología videojueil, por decirlo de una forma, que realmente está muy buena, y, bueno, año a año se van sumando siempre alguna que otra consola para poder aumentar, ¿verdad?, la exposición. Juegarte, entonces, el evento que se va a realizar acá, un poco vamos a tener la oportunidad de conocer y adentrarnos en ese maravilloso mundo de los videojuegos. Y una cosa más, Rufo. Dígame. Que a todos los que concurran, se les solicita un juguete para los niños de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género de San Carlos, así que, además de estar todos invitados, también los invitamos, entonces, a aportar un juguete. Repetime la fecha, por favor, la cita. Del 1 al 4 de septiembre, en Sedemcar San Carlos, de 9 a 21 horas, Juegarte, en su novena edición. Buenísimo. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a comunicar en un rato nada más. Abrazo grande, hasta mañana, Silvana. Buena vida. Chao, chao.